Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, sí Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, sí Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, sí Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, sí Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!